Voy a leer unos poemas de Kevin Praffer de su libro Himno Nacional, publicado a la traducción por la editorial Bartleby Editores. Y os la recomiendo muchísimo esta editorial porque la verdad es que traducen por lo general de maravilla y además traducen autores que por lo general no son tan conocidos. Otro día traeré a Jory Graham que es una autora maravillosa y pues con dos o tres poemillas de este señor pues os voy a tratar de enseñar cómo escribe. Él tiene una tendencia a escribir con muchos saltos y luego también tiene una manera de poner el verso de tal forma que muchas veces el siguiente verso empiece como justo debajo del anterior. Igual pongo una imagen de fondo para que veáis cómo es. Bueno, la traducción española, como siempre, no sé por qué, pero cambian algunas cosas como por ejemplo la cursiva o a lo mejor los guiones. No le gustan los guiones a los traductores españoles, no entiendo por qué. Realmente el guión es algo que introdujo mucho a Emily Dickinson y a muchos autores como por ejemplo a Jory Graham o a Kevin Praffer o a un montón general de autores de ahora les ha influido mucho el guión, el uso del guión que tiene Emily Dickinson. También traeré a Emily Dickinson en algún momento. Bueno, vamos a comenzar. El pastor. Yo era un largo banco de iglesia con hombres solitarios. El pastor dijo arrodillaos y me arrodillé. El pastor dijo levantaos y cantemos. Afuera, unos paracaídas se enredaron en los árboles. Los soldados soltaron los arneses y cayeron a tierra mientras los paracaídas jadeaban al sol como campánulas. Los disparos dijeron pum, pum, pum y el pastor dijo arrodillaos y los ancianos se arrodillaron. Yo me arrodillé. El pastor dijo inclinad la cabeza. El viento mecía los paracaídas y se oía el crujido de unas ramas allá en el bosque. Las campánulas se expanden como un hombre al saltar de un avión, como un paracaídas. El pastor encendió una vela y después otra. El pastor se tocó el pecho aquí y acá. Los ancianos se mecían de pie. Yo era un banco de iglesia lleno de esos hombres. Tenía la vista dirigida a lo alto. Estaba débil y tembloroso. Qué bonitos los paracaídas en el campo santo. Sus cuerdas se retorcían al viento como una misión. Qué hermosura las campanas que oscilaban colgadas de una viga en el campanario. Los sonidos dormidos del badajo. El badajo que se balanceaba como un soldado dentro de la campana. El disparo dijo sorpresa. Dijo dolor. El pastor dijo sentaos. El pastor carraspeó como si fuera a decir algo mientras sujetaba un libro frente a sí. En el campo santo un joven se arrodilló junto a un árbol. Alguien le metió el cañón de un rifle en la boca y el pastor dijo amén. La campana cayó con gran estrépito. Voy a leer el poema del título homónimo himno nacional. Y el centro comercial dijo dame dame y la luna que giraba en el mástil dijo te quiero a ti que tanto puedes ofrecerme. Y tú dijiste. Querido, haz el favor de esperarme en el coche diez minutos. Enseguida salgo. Y las puertas automáticas se abrieron como un abrigo ante ti. El coche hacía tic, tic, tic en la nieve catatónica como los clientes satisfechos. Y en la parada unos chicos negros resguardados en sus capuchas reían hasta que un autobús los arrastró muy lejos a través de la noche. Y una mujer andaba de arriba para abajo frente a la tienda. A veces oigo hablar a la nación entre la opulencia de los barrios residenciales. Olive Garden y Exxon, Beth, Bath and Beyond. Las estrellas que lanzan unas monedas a nuestro alrededor hasta que los ojos dicen amor y las calles dicen sí. Y el aparcamiento se llena de ángeles que revolotean entre las hileras de coches congelados. Estuviste allí dentro más tiempo del acordado. Cuando reapareciste me acerqué a ayudarte con las bolsas. Perdón, lo siento, exhalaste en el aire gélido, pero no he podido evitar. ¿Qué era el cuerpo sino un recipiente y qué eran las tiendas sino otros de mayor tamaño? Las llaves cantaban sujetas a mis dedos ateridos. La bandera ondeaba y aplaudía. Fue entonces cuando te vi dirigiéndole una sonrisa. Voy a leer este, un político de segunda. Me envolvieron en una sábana de algodón y me cerraron los párpados con alfileres. Me bajaron después por las escaleras del mausoleo, por salas que se curvaban como venas y me siguieron bajando hasta dejarme sobre una repisa. Como pensaban que ya no podía oírles, rieron mientras me robaban mis anillos. Mas habían servido fielmente al pueblo, muerto e insignificante entonces. Para mí era como un boletín oficial doblado. Y había servido a los senadores, los ratones que me roían los dedos, los que me dijeron que me amaban, me envolvieron en una tela. Pasaron los años, las botas de los ejércitos pisaron la tierra que me cubría, los cascos de los caballos, los arados y un estruendo que no llegué a entender. Cuando Dios salió de su nube y, como una bomba, dejó caer una saeta de luz que atravesó el techo, me aflejó los alfileres para ver su mano rebuscando a tientas entre las catacumbas y palpando las repisas con los huesos de los otros, esa mano que recorrió las paredes hasta dar con mi esquina de donde cogió mi cuerpo envuelto en harapos para alzarme entre las sombras por encima de los árboles. Voy a leer también este otro poema que se llama Paisaje con hospital e imperio. Entonces se hace el silencio. El hospital duerme en el acantilado. Una franja de hielo y una tormenta. El cielo se hace ave. Las hojas se tornan grises. Los árboles frutales, sin pesar, mudos, crujen como viejas rodillas en un viento denso. Y allá abajo, donde el frío océano lame la arena, una ambulancia espera al ralentí. ¿Qué minúsculo parece el conductor desde la ventana del hospital? ¿Y qué ha terido? Este es el límite del imperio. El mar azul cubre la orilla con sal. Los césares en la cama y con frío tienen anillos y la piel de papel. Ven la tele o aprietan el botón para llamar a la enfermera con los ojos en blanco. ¿Y dónde habrán ido los esclavos? ¿Más allá del mar angustioso y azul? ¿Dónde están las chicas de las panderetas, esas que las golpean contra la cadera mientras cantan? ¿Y dónde el malabarista de los discos de plata? ¿El hombre con tres brazos? ¿El gigante, el nubio y sus tambores? El aire cálido y pegajoso respira, deslumbra. Los césares sueñan con Roma, derretida la nieve, olvidados el tartamudeo y el caminar del anciano. Lejos, en sueños, las manos que estemblaron al empuñar el cetro, que dejaron caer los platos y los rompieron en el suelo. Anhelar, recrear el imperio con oro y esclavos, el sol que inundaba las calles con su luz, el griterío del foro. Una chica vende favores en su puesto, un tribuno bebe vino en un jarro de barro nuevo, la ambulancia al ralentí en la nieve. El cielo ha estremecido el parabrisas con sus circuitos y su frío. El conductor sonríe al ver que el hospital se tambalea al borde del precipicio, que está a punto de caer. Los césares, bien lo sabe, son frágiles y ancianos. Los dioses han llenado sus cráneos con nieve y el tiempo arrojará el imperio al mar. Y voy a leer este último poema, que se llama Arde la tumba. Cuánta nieve, dije, y luego no, embadurnándome los dedos de hollín. No es nieve. La luna crujía y brillaba sobre los árboles. Una sola llamarada, como un pétalo, surgió de un cráter, se desplegó y desapareció. En el cielo nocturno. Luna naranja, la luna y las chispas que caían como cigarros o diminutos imperios al suelo. En el pelo y la garganta ceniza que traté de eludir bajo los árboles. Allí me limpié el hollín de los ojos. Mi granero brillaba en lo alto del monte y la luna giraba en su órbita, tosiendo humo y llamaradas. Solía tener la vista perdida en los campos y la luna me decía, os queda poco tiempo a vuestra especie. No le prestaba atención. Todo está siempre hablando. Luna oscura, creciente, media, en llamas. Luna que oteaba las lejanas montañas más allá de donde dormía el Capitolio. Luna que las enrojecía y, supuse, bañaba la ciudad con un hermoso resplandor. Esto ofrecía la república. Mi ceniciento abrigo he hecho jirones por la luna. Mis zapatos cubiertos de hollín después de un tiempo. Un caballo. No era suficiente. Pronto. Las casas despertaron y derramaron sus luces sobre el paisaje cubierto por un manto. Mis vecinos se cubrieron los ojos para contemplar la luna que temblaba en el cielo, que silbaba y escupía y caía. Gimieron de pena. Y se llevaron la mano a la boca al toser. Encendieron sus radios. Nada oyeron. La noche entera pasaron viéndola despojarse de sí misma y encoger. Níquel, llama y, por fin, agujero. Entonces, se fueron a dormir. Aquí, en las provincias, apenas hay noticias. Somos gentes sencillas y vivimos medio ocultos. A la mañana siguiente, paleamos la ceniza y nos ocupamos de nuestras cosas. Se habían hundido un par de tejados. Esperé a que enviases una carta desde la ciudad, pero no llegó.